Y me gustaría evocarme primero que nada a unos personajes que están aquí y que la presa no ha registrado y que quizá mucha gente que ha asistido a los estadios no ha visto, pero creo que están, y son los dioses. Los dioses fueron, digamos, los primeros habitantes de este planeta, luego llegaron las épocas de los héroes que ya Juan José Doñana ha remitido, después llegó el cristianismo, es decir, el imperio de los hombres en la Ciudad del Cielo, la Ciudad de Dios estaba viva. Y después por ahí de los principios del siglo XIX, Alemania encuentra en el romanticismo el regreso de los dioses. Poco a poco, primero con Pan, después con el resto de los dioses y a través de la poesía para preparar a un ejército alemán que tenía que recuperar el territorio de la nación francesa, se empiezan a juntar el arte y la poesía con Holderlin, después la filosofía y el deporte con Fichte y tendremos hacia el final del siglo XIX prácticamente Alemania, que es uno de los países que mejor hace deporte, que mejor hace arte, que mejor hace filosofía, que mejor hace, va a saber el chiste aquel, de que el fútbol es un deporte que se juega 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Bueno, los alemanes entenderon una cosa padrísima que era, y podemos llamarlo sin mucha pomposidad, el deporte como el último reducto de la metafísica. ¿Y a qué me refiero con esto del último reducto de la metafísica? A que lo que, para lo que nos sirve el deporte, en la victoria y en la derrota, es para conocer al ser humano. Si se han dado cuenta, el ser humano vive la tragedia de los dioses en el deporte. Las historias son muchísimas. Tenemos un Brasil que con un empate era campeón del mundo en 50, pero llegó Uruguay y echó a perder la fiesta de 200 mil personas. Algo pasó ahí, así como pasó en Troya y así como pasó en muchas batallas griegas, los dioses habían jugado al azar, al capricho, con la vida de los hombres. Deporte y arte están ligados, creo, desde que el hombre es hombre. Ayer jugaba con el asunto de que podíamos imaginar, y me gustaría que jugáramos todos, y que le quitáramos la pomposidad al arte y al deporte, y podíamos volver a la esencia de las dos actividades humanas, que es el juego. Lo terrible que fue para los seres humanos primitivos el primero caso. Y ahí nacen el juego, la religión, la magia y el arte. Algo tenía que pasar. Ese primer momento donde el sol se iba y teníamos que amanecer. Pero amanecíamos y sabíamos que iba a anochecer. Venía la secuencia de los días, el hilo de los días. Entonces el hombre empezó a jugar antes de hacer religión. Empezó a jugar y creó dioses. El hombre empezó a jugar y creó el deporte. El hombre empezó a jugar y creó la magia, y de la magia creó la religión. Y prácticamente todo lo que hacemos es juego, no es otra cosa. Lo indebido es que muchas veces no nos damos cuenta y nos tomamos la vida demasiado en serio. Y creo que los mexicanos nos la tomamos doblemente en serio. Estaba escuchando a Abelina y yo decía, no sé si la selección mexicana de fútbol no es también esta industria tramposa de la fábrica de sueños. Cada cuatro años los mismos sueños, cada cuatro años las mismas lágrimas. Yo creo que el experimento del ser es el deporte. El hombre se enaltece en el deporte. Lo último que hemos podido construir, y fue lo primero que pudimos construir, fue el deporte, el juego. Lo que nos ha dignificado y en donde nos hemos mejor representado, los hombres como especie, es en el deporte. Imaginemos otra vez si volvamos a jugar a cuando éramos niños, que es la esencia del ser, en todos los terrenos. No podemos superar la infancia y por eso tenemos que crecer. Y lo más doloroso es que crecemos, nos vamos olvidando de los primeros momentos, de los primeros estadios de nuestra vida, y cuando volvemos siempre hay nostalgia, como diría Juan José Muñoz. Volver siempre produce nostalgia y a veces desconocimiento, como Ulises. Si pudiéramos nosotros mismos volver a ser los que éramos niños y ahora regresar con ese niño que fuimos, le platicaríamos de muchas cosas que hicimos. Trabajamos, nos casamos, nos divorciamos, tuvimos hijos y estamos a punto de morir. Pero realmente donde nos vamos a identificar con ese que fuimos, fue con Pelé, con Platini, con Zidane, con Michael Jordan, con todos los deportistas que vivimos. Es muy interesante el tema del juego. Todos los que estamos aquí tenemos actividades distintas. En esta noche donde se reúnen los dioses otra vez, esta vez en Guadalajara, pasó en Berlín hace dos años, cuatro años, tres años, en 2008, los dioses siempre vienen con el deporte. Entonces sí, a todos tenemos actividades distintas, nos dedicamos a diferentes facetas, componemos de diferente manera este país, este mundo. Pero todos estamos de acuerdo en algo, el deporte nos gusta. El deporte es el juego que mejor jugamos y que más nos gusta, como diría San Marcos. Y lo que nos hace estar aquí, platicar, seguramente ustedes irán esta noche, a platicar a sus casas, a lo mejor a la motualista, a lo mejor a la fuente, no sé. Van a recordar que fueron niños y van a recordar esos elementos que los identificaban. Lo que nos hace estar aquí sí es el arte, sí, ¿por qué no? Pero también es el deporte y es el juego. Cuando hablábamos y cuando admirábamos al hombre a través de Messi, a través de Romario, a través de Zidane, como les decía, ese es el gran elemento de unión del hombre. Por eso el siglo XX, después de lo que les platicaba de Alemania, el deporte viene a romper completamente el orden social, le llaman el siglo del deporte, porque el deporte ha convocado en todas las arenas, en el tenis, en el atletismo, pensemos en la final de 1988, que durante mucho tiempo fue el nivel de audiencia más alto de la televisión norteamericana, porque teníamos a Carl Lewis contra Ben Johnson, pero no teníamos a dos personajes de dos naciones distintas. Queríamos ver hasta dónde el hombre era capaz de vencer al tiempo. Cuando el hombre rebasa por primera vez la barrera del tiempo, o la corta, como la quieran ver, en 1968, unos Juegos inolvidables, impugnados por la matanza del 2 de octubre de Tlatelol, donde el hombre llegó a la cima, a la cima en el atletismo, todos habíamos llegado, todos habíamos llegado a romper la barrera de los 10 segundos, en los 100 metros claros. No solo había sido un atleta. Yo creo que con lo que estamos viviendo aquí en Guadalajara es justamente eso. De alguna manera, todos somos tan capaces de exponer belleza como Cintia Valdez. Todos somos capaces de aguantar la maratón. Es decir, lo último que podemos hacer es acabar con el deporte.